hola youtube soy el paisa punto company hoy les voy a traer el unboxing si asi se dice del brave blade dragon g como podran ver este lo compre en mercadolibre con tío pelados es un servidor muy bueno pero pues tardó un poco en traermelo porque vino de japón pero pues bueno vamos a abrirlo no 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 se porque yo esta hablando asi pero aqui esta chicos tenemos brave blade dragon g aqui tenemos el brave blade aqui podemos ver a dragoon aqui tenemos a tyson una imagen del engineer system engineer system al lado tercero tenemos aqui tenemos las estadisticas la estadística del engineer system puntaje del engineer system todo aqui podemos ver que trae un lanzador azul la llave una cuerda realmente grande y dice que cual es el contenido y vamos a empezar a abrir a ver ok ah 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 Parece que nos quise dejar un mensaje muy claro Porquería La verdad no sé qué porquería es esta Simplemente Parece Una verdadera porquería Ya viene con estampa y todo La verdad Esto no me está empezando a gustar Todo viene en papel De baño No sé si fue tocado por El trasero de alguna persona O La nariz No sé Pero en la imagen venía otra cosa No esta porquería Aunque sea viene completo Quién sabe qué Oh Dios ¿Qué porquería es esta? No puedo creer lo que estamos viendo Es lo peor que he recibido en mi vida ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Por el amor de Dios Esto no tiene nada que ver con dragón Espero que por lo menos esté por aquí Miren esto ¿Qué es esto? Por el amor de Dios ¿Qué es esto? Es decir, miren La par... ¡Qué porquería! ¿Qué es esto? ¿Qué porquería? Oh, demonios Ahí está Pues miren Ahora que veo esta porquería Del tío pelado La verdad Es que No es recomendable Oh, qué verdadera porquería Vean Todo está rayado ¿Qué porquería? No puede 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 ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? ¿Cuál es el problema De este tipo? ¿Qué? 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 ¿Qué estupidez? Es que por lo menos Por aquí debe de ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi cuerda? No, no ¿Qué? ¿Qué porquería? No, no, no Yo no voy a armar esto Te apague Esa estúpida cámara Yo no voy a armar ¿Qué es esto? Es para tu trombo Esto es realmente patético Con plastilina No, no volveré a comprar Con ese Maldito estafador Creo que Voy a tener que demandarlo No sé Algo tendré que hacer Pero no estoy de acuerdo Simplemente no Hasta luego Youtube Y Quiero ser sincero Este envío Fue una verdadera Porquería No les recomiendo Comprar con Tío pelado Y al demonio Adiós Tío pelado Tío pelado Tío pelado